Bienvenidos al vídeo sobre cómo lavar y planchar la ropa de satén o acabado satinado. En este tutorial, aprenderás técnicas fáciles y prácticas para cuidar tus prendas de este material y mantener su brillo y suavidad. Seguir estos consejos te ayudará a prolongar la vida útil de tus prendas, evitando daños y manteniendo su aspecto elegante. Comencemos. Para lavar adecuadamente la ropa de satén, sigue estos consejos. 1. Usa un detergente suave. Elige un detergente suave para prendas delicadas que no contenga blanqueadores o agentes abrasivos que puedan dañar el tejido de satén. 2. Lava a mano o en ciclo suave. Elige lavar a mano la ropa de satén si es posible. Si no, asegúrate de seleccionar el ciclo suave en la lavadora y utiliza agua fría o tibia. 3. No remojes la ropa de satén. Evita remojar la ropa de satén durante mucho tiempo, ya que puede debilitar las fibras y dañar el acabado satinado. 4. Lava la ropa de satén por separado. Lava la ropa de satén por separado de otras prendas, especialmente de aquellas que puedan tener cremalleras o botones que puedan engancharse en el tejido de satén. 5. No retuerzas ni frotes la ropa de satén. Al lavar la ropa de satén, evita retorcer o frotar el tejido para evitar dañarlo. Siguiendo estos consejos, podrás lavar tu ropa de satén adecuadamente sin dañarla, y mantener su aspecto elegante por más tiempo. Cómo elegir el detergente adecuado. Al elegir un detergente para lavar ropa de satén, es importante optar por uno suave y específico para prendas delicadas. Asegúrate de leer las etiquetas de los detergentes, y busca aquellos que no contengan blanqueadores o agentes abrasivos que puedan dañar las fibras de satén. Además, los detergentes líquidos suelen ser una mejor opción que los detergentes en polvo, ya que se disuelven más fácilmente y son menos propensos a dejar residuos en el tejido. Si no estás seguro de qué detergente usar, puedes preguntar en una tienda especializada o en la sección de cuidado de la ropa de un supermercado. Temperatura y ciclo de lavado recomendados para lavar la ropa de satén, se recomienda usar agua fría o tibia, y seleccionar el ciclo suave en la lavadora. El agua caliente puede debilitar las fibras de satén y dañar el acabado satinado, así que es importante evitarla. Si lavas a mano, utiliza agua tibia y evita remojar la prenda durante mucho tiempo. Además, es importante evitar el centrifugado excesivo en la lavadora, ya que puede causar arrugas y dañar el tejido de satén. En resumen, selecciona el ciclo de lavado más suave posible, y utiliza agua fría o tibia para evitar dañar la ropa de satén. Precauciones a tomar durante el lavado Para evitar dañar la ropa de satén durante el lavado, toma en cuenta estas precauciones. Lava la ropa de satén por separado Lava la ropa de satén por separado de otras prendas, especialmente de aquellas que puedan tener cremalleras o botones que puedan engancharse en el tejido de satén. No remojes la ropa de satén Evita remojar la ropa de satén durante mucho tiempo, ya que puede debilitar las fibras y dañar el acabado satinado. Usa un detergente suave Elige un detergente suave para prendas delicadas que no contenga blanqueadores o agentes abrasivos que puedan dañar el tejido de satén. No frotes ni retuerzas la ropa de satén. Al lavar la ropa de satén, evita frotar o retorcer el tejido para evitar dañarlo. No utilices suavizante Evita utilizar suavizante de telas al lavar la ropa de satén, ya que puede dañar las fibras y el acabado satinado. Siguiendo estas precauciones, podrás lavar tu ropa de satén de manera segura y efectiva, manteniendo su aspecto elegante y prolongando su vida útil. Secado de la ropa de satén después de lavar la ropa de satén, es importante secarla adecuadamente para evitar dañar las fibras y el acabado satinado. Aquí te presento algunas recomendaciones para el secado de la ropa de satén. 1. No uses la secadora Evita secar la ropa de satén en la secadora, ya que el calor y el movimiento pueden dañar el tejido y el acabado satinado. 2. No retuerzas la prenda Al escurrir la ropa de satén después del lavado, evita retorcerla o exprimirla para evitar dañar las fibras y el acabado. 3. Sécala al aire libre La mejor opción es secar la ropa de satén al aire libre, colgándola en un lugar protegido del sol y del viento. Si no tienes espacio exterior, puedes colgar la prenda en un lugar ventilado y fresco en el interior. 4. Usa una toalla absorbente Si necesitas acelerar el proceso de secado, puedes envolver la prenda en una toalla absorbente para quitar el exceso de agua antes de colgarla a secar. Siguiendo estas recomendaciones, podrás secar tu ropa de satén de manera segura y efectiva, sin dañar las fibras ni el acabado satinado. Consejos para planchar la ropa de satén Para planchar la ropa de satén, se debe tener en cuenta que este tipo de tela es delicado y requiere de cuidado y precaución. A continuación, te presentamos algunos consejos para planchar tu ropa de satén sin dañar las fibras ni el acabado satinado. Ajusta la temperatura de la plancha a baja o media. El uso de una temperatura alta puede dañar las fibras y el acabado satinado. Si la prenda tiene arrugas muy marcadas, puedes usar una vaporera para eliminarlas. De esta manera, evitas el contacto directo de la plancha con la tela de satén. Coloca una tela de algodón o muselina sobre la prenda de satén antes de planchar. Esto protegerá la tela y evitará que la plancha entre en contacto directo con el satén. No planches sobre pliegues o costuras. Si lo haces, es posible que dejes marcas en la tela de satén. Plancha la prenda por el revés, así proteges el acabado satinado y evitas que la plancha deje marcas en la tela. No planches en movimientos circulares. Es preferible hacerlo en línea recta, de arriba hacia abajo. Siguiendo estos consejos, podrás planchar tu ropa de satén con seguridad y cuidado, manteniendo su aspecto elegante y prolongando su vida útil. ¿Cómo almacenar la ropa de satén? Almacenar la ropa de satén adecuadamente es fundamental para mantener su aspecto elegante y prolongar su vida útil. Aquí te presento algunas recomendaciones para almacenar la ropa de satén. 1. Limpia y seca la ropa. Antes de almacenar la ropa de satén, asegúrate de que esté limpia y completamente seca. Si la guardas húmeda o sucia, esto puede dañar las fibras y el acabado satinado. 2. Usa perchas de seda. Para evitar arrugas y pliegues, es recomendable colgar la ropa de satén en perchas de seda. De esta manera, evitas que la tela se deforme y pierda su forma. 3. Guárdala en un lugar fresco y seco. Almacena la ropa de satén en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol y la humedad. Esto evitará que la tela se decolore o se dañe por la exposición a condiciones adversas. 4. No la apiles. Evita apilar la ropa de satén en cajones o estantes. Si lo haces, es posible que se arrugue y pierda su forma. Lo ideal es colgarla en perchas de seda. Siguiendo estas recomendaciones, podrás almacenar la ropa de satén de manera efectiva, manteniendo su aspecto elegante y prolongando su vida útil. Consejos adicionales para el cuidado de la ropa de satén Además de los consejos ya mencionados, aquí te presento algunos consejos adicionales para el cuidado de la ropa de satén. 1. Evita el contacto con perfumes y productos químicos. El contacto de la ropa de satén con perfumes, productos químicos o alcohol puede dañar las fibras y el acabado satinado. Evita rociar estos productos directamente sobre la prenda, y espera a que se sequen antes de vestirte. 2. Limpia las manchas inmediatamente. Si se te cae alguna sustancia sobre la prenda de satén, limpia la mancha inmediatamente con un paño húmedo y agua tibia. Evita frotar la mancha, ya que esto puede hacer que se extienda. Si la mancha persiste, llévala a una tintorería especializada. 3. Lava la ropa de satén por separado. Al lavar la ropa de satén, es importante hacerlo por separado de otras prendas para evitar el roce y el daño a las fibras. 4. Evita el secado en secadora. El secado en secadora puede dañar las fibras de la tela de satén. Es mejor dejarla secar al aire libre o en un lugar fresco y ventilado. 5. Si tienes dudas, acude a un profesional. Si no estás seguro de cómo cuidar correctamente tu prenda de satén, es mejor acudir a una tintorería especializada para que te aconsejen y realicen el cuidado adecuado. Siguiendo estos consejos adicionales, podrás mantener tu ropa de satén en buen estado por mucho más tiempo, manteniendo su aspecto elegante y prolongando su vida útil. En conclusión, esperamos que este artículo te haya sido de utilidad para aprender cómo lavar y planchar la ropa de satén o acabado satinado correctamente. Recuerda siempre seguir las recomendaciones de cuidado para mantener tus prendas en buen estado por mucho más tiempo. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube Carla Peña, donde podrás encontrar más consejos de limpieza y organización del hogar. Además, no olvides visitar el sitio ordenov.com para obtener más información y recursos útiles para el cuidado de tu hogar. Si tienes alguna experiencia o recomendación adicional, no dudes en compartirla en los comentarios. También puedes compartir tus recetas de productos de limpieza caseros para ayudar a otros a cuidar sus prendas de satén de manera efectiva. Gracias por leernos.